Bendiciones. Hoy te voy a hablar de piedras. De piedras. ¿Cuántas piedras así te han tirado a ti? ¿Ninguna? No lo creo. Porque esta piedra tiene un nombre muy particular. Esta piedra se llama el chisme. Mira, y es una piedra que cuando te la tiran, te la tiran con toda la intención de hacerte daño. Y para que veas que es cierto, te voy a leer el significado del chisme. Dice que el chisme es un comentario o noticia no verificada que circula entre la gente generalmente de contenido negativo. ¿Cuántos comentarios negativos no han hecho de ti? Y sabes que esos comentarios negativos siempre lo han hecho con una intención de destruirte. De hacerte sentir menos. De hacerte sentir que no vales. Pero yo te quiero decir una cosa. Las personas que dan ese chisme, que sacan ese chisme, son personas deshonestas, injustas, amargadas y envidiosas. Es más, la palabra de Dios dice que son instrumentos del diablo. Y te voy a decir otra cosa. La palabra de Dios también dice una cosa muy sabia. Dice que entre las seis cosas que más aborrece Jehová es el que siembra discordia entre sus hermanos. O sea, el chismoso. Que nunca te hagan sentir que no vales. Que todos esos chismes que han hablado de ti, tómalos de quien viene. De personas que no tienen el amor de Dios en su corazón. A lo mejor son personas que conocen mucho de Biblia. Sabrán mucho de Biblia. Sabrán mucho de la palabra de Dios. Pero sus corazones están podridos. Porque una persona que tiene el amor de Dios en su corazón nunca va a hablar cosas deshonestas, cosas mentirosas de otra persona. El chisme es un instrumento del diablo que el diablo usa para destruir a las personas que aman a Dios. Para destruir aquellas personas que Dios ha depositado algo bello en ellos. Porque, ¿sabes qué? Ese tipo de personas son tan envidiosas que no quieren que veas lo que Dios depositó en ti, lo que vales ante los ojos de Dios. Ante los ojos de Dios tú eres algo hermoso, eres su creación, eres su hijo, eres especial, eres único. Pero las personas envidiosas tienen tan baja estima que por eso inventan esos chismes de ti. ¿Por qué? Porque saben que pueden destruirte. Pero tú agárrate de las promesas de Dios y ten tu identidad bien fomentada en Cristo para que cuando vengan todos esos chismes que sí te van a lastimar. pero que no cambien tu mente. Guarda tu mente y tu corazón de todas esas palabras cizañosas envidiosas que pueden decir de ti para que crezcas más en Cristo. Lee la palabra. Conoce las promesas de Dios. Conoce quién es Jesús e imprégnate de su aroma porque la palabra dice que somos aroma agradable a Dios. Y esas personas que dicen chismes de ti son personas que apestan ante los ojos de Dios porque no traen el olor agradable a Cristo. Traen el olor desagradable del diablo porque dicen la palabra que son instrumentos en las manos del diablo porque Él los usa y ellas se dejan usar. Recuerda que tú tienes una identidad de Cristo que Jesús te ama y todas esas personas que han dicho cosas deshonestas de ti que han hablado mentiras que han hablado cizañas no lo tienen a Él en su corazón porque una persona que ama a Dios nunca va a hacerle daño a otra persona con mentiras con chismes con comentarios deshonestos porque solamente se está engañando a los demás y al mismo pero saben una cosa a Dios no lo pueden engañar porque Dios ve todo cúbrete cúbrete con la sangre de Cristo cúbrete con el aroma de Cristo lee la palabra lee las promesas que Él tiene para ti y recuerda que tú eres un olor agradable ante Dios de Cristo Jesús bendiciones recuerden escriben inscríbanse en el canal todos los martes y los viernes estaré subiendo videos que Dios te bendiga que Dios te bendiga y recuerda que Dios está contigo a donde quiera que tú vayas amén